Con su venia, presidente. Adelante. En México, la pobreza tiene cuerpo de mujer. Casi 30 millones de mujeres se encuentran en situaciones de pobreza en los últimos tres años. Esta cifra se incrementó en un 7%, el 55% de la economía es informal. Esta compuesta por mujeres, es decir, trabajos sin presentación ni garantías. Durante 2020, más de un millón de mujeres dejaron y perdieron su trabajo. La pobreza es más injusta con las mujeres y tenemos que resolverlo porque nos queremos libres de todo mal para las mujeres. ¿Es cuánto? 44 de cada 100 mujeres han experimentado violencia en sus relaciones de pareja. 90% de los agresores de niñas son sus familiares. Estas cifras se han mantenido constantes en los últimos 10 años a pesar de los esfuerzos que hemos hecho por cambiar esta realidad. Yo quiero vivir en un país en donde los hombres nos respeten, que no nos hagan daño, que no nos violenten. Quiero que hagan su parte en las tareas del hogar, que cuiden a sus hijas e hijos como nosotras los cuidamos. Queremos esto porque nos queremos felices. ¿Es cuánto? En este gobierno han sido abandonadas 17 millones de mujeres que no tienen acceso a servicios de salud. 33 millones no tienen seguridad social. En el 2020, casi 8 mil mujeres murieron por cáncer cérvico-uterino y las pruebas de Papa Nicolau disminuyeron en un 60%. Este abandono no tiene nombre. Merecemos acceso a la salud y a la atención de enfermedades cuya incidencia tiene que ver con nuestro género. Nos queremos sanas, alto a los presupuestos machistas. Eso, eso es lo que queremos. Las cifras de feminicidios van a la alza y el gobierno mexicano en vez de actuar para ponerle fin, desmantela los presupuestos para atender esta dolorosa problemática. Y pone enormes vallas para no escuchar a las mujeres. Y en lugar de proteger sus vidas, se preocupa por los monumentos. En esta administración hay más de 12 mil mujeres asesinadas. Hay casi 7 mil mujeres víctimas de desaparición. 900 mujeres secuestradas. Y más de 1.400 víctimas de trata. Es urgente que terminemos con la violencia machista. En la bancada naranja nos queremos vivas. Sobre los hombros de las mujeres recae absolutamente todo, especialmente los cuidados. Es un terreno chicloso que nos impide desarrollarnos plenamente. Lo que requerimos es una revolución de la vida absolutamente completa que cambie todo. Lo que necesitamos es que no haya una política social más, sino un estado de bienestar cuidador con recursos públicos para los cuidados, con cobertura universal. No menos programas, sino más programas que garanticen el derecho a una vida libre, a desarrollarnos y que el Estado se haga cargo de los cuidados, que libere nuestro tiempo, que permita nuestra autonomía económica. Nos queremos libres y nos queremos con condiciones para poder desarrollarnos plenamente. Todas las que estamos en este recinto hemos sufrido violencia en razón de género. Consistentemente se nos ha excluido de los órganos de decisión de esta Cámara y de muchos otros espacios de incidencia política. El año pasado se declaró por primera vez en la historia la nulidad de una elección por violencia de género. Me da mucho orgullo que haya sido producto de una denuncia de Movimiento Ciudadano. Derechos políticos, eso es lo que queremos. La participación laboral de las mujeres sigue estando lejos de la de los hombres. Solo 44 de cada 100 mujeres participan en actividades económicas remuneradas. Las mujeres, además, reciben entre 13 y 15 por ciento menos por el mismo trabajo. En la bancada naranja hemos denunciado consistentemente esta injusticia. Salarios justos, eso es lo que queremos. Hoy en la bancada naranja hemos decidido ocupar todas las compañeras de la tribuna porque sabemos que nuestras demandas son más poderosas cuando las presentamos todas juntas. Desde aquí, invitamos a las compañeras de otras bancadas a poner nuestras demandas como colectivo de mujeres sobre cualquier identidad. Invitamos a todas a que legislemos todo con perspectiva de género. Hemos alcanzado la paridad. Hagamos que sea útil para las mujeres de este país. Ampliémosla a otros espacios porque paridad en todo es lo que queremos. Hay mujeres sin empleo, pero hay mujeres sin trabajo. 96 por ciento de las mujeres participan en el trabajo doméstico no remunerado, mientras solo 65 por ciento de los hombres hacen lo propio. Nuestro trabajo, el trabajo de las mujeres, le ahorra en promedio 63 mil pesos anuales a cada familia. Queremos que se reconozca este trabajo con remuneración, jubilación para amas de casa. Eso es lo que queremos. La violencia de género, la violencia familiar, han alcanzado sus máximos históricos. En estos tres años se han presentado 713 mil denuncias por violencia familiar. El presidente, en lugar de atender esta problemática, la desestima. Dice que las llamadas al 911 son falsas. Todos los días, 700 mujeres hacen una llamada para pedir protección y este gobierno ni las ve ni las escucha. En la bancada naranja vamos a insistir en empoderar a las mujeres y alentar a que sigan haciendo que se escuche su voz porque nos queremos seguras. En México hay alrededor de 15 millones de niñas. En la bancada naranja trabajamos todos los días para que esas niñas crezcan en un país que respete su integridad física y emocional. Un país en donde tengan cada vez más derechos y estos sean respetados. Trabajamos para que iban seguras y sin miedo. Para que nunca más queden impunes las violencias en su contra. Para que sepan que pueden decir que no y que es no. Queremos niñas felices. Nos queremos unidas y sin miedo. Todas las que estamos aquí hemos sufrido violencia política en razón de género. Consistentemente se nos ha excluido de los órganos de toma de decisiones de esta Cámara y de muchos otros espacios de incidencia política. El año pasado se declaró por primera vez en la historia la nulidad de una elección por violencia de género. Me enorgullece que haya sido producto de una denuncia de Movimiento Ciudadano. Derechos políticos, eso es lo que queremos. Nos queremos vivas y nos queremos en paz. Muchas gracias, diputada Flores Gómez y a la bancada de Movimiento Ciudadano. Gracias. Gracias.